se ve ahora no ahora sí se tiene que ver yo que sé tío han cambiado muchas cosas a mí personalmente pues yo ya te digo yo he estado sin jugar creo que 34 años 24 años está sin jugar the by daylight 4 lo tenía está desinstalado pero tenía curiosidad tío por ver las cosas que han tocado las cosas que han puesto y está cada vez peor está cada vez peor el juego tío con lo bonito que era antes coño y con lo que se lo pasaba bien uno y ahora lo han cambiado y si yo he estado volcada en otras cosas yo tengo mi canal de youtube tío y subo un montón de juegos y me lo paso bien sabes pero es que el de by delay era como mi juego de cabecera por así decirlo no estaba aburrido porque estaba un par de partidas no y ya está pero es que ya no te dejan jugar juega de quiles no te dejan hacer nada y juega de superviviente te joder las pez y te joder la diversión entonces se ha convertido en the by daylight tío en ganar es hacer motor y escaparte por la puerta jugar pre más de reírte del killer y lo de siempre pero peor no o sea se ha puesto peor la cosa no vaya mierda tío la pachada de superviviente vamos de superviviente ya te digo a mí me lo han cambiado todos a ver yo ya no sé qué voy a ir ponerme tío me lo han tocado los cojones pero bien ahora agilidad yo estoy una puta mierda sabes yo quería tener mi chungo tío y ahora el chungo ya no vale el chungo por lo visto se activa cuando descuerga o te descuergan de un gancho vale y sólo puedes usarla una vez qué puta mierda es eso tío en serio el chungo que era una habilidad de puta madre tío va a tener alquiler al lado el objeto de sesión que era una maravilla que veis alquiler y él te veía a ti para poder tener persecuciones te la joden mira a ver cuando estaba el chungo tío donde coño está tío zungo zungo a coño es que ya no se llama chungo se llama fajador bajado pero causa afecto agotamiento durante 40 segundos y después se desactivará fajador sólo puedes usarlo una vez qué puta mierda en fin adrileña sigue funcionando autocuración obviamente sigue funcionando creo que los tiempos de velocidad de curación creo que son más lentos al menos eso creo objeto de sesión sólo puede ver al killer tres segundos una mierda antes podía ver a cualquier killer a cualquiera dios podías ver campanitas podías ver al espíritu podías ver a todo el mundo ahora ya no puedes ver a nadie eso es por los supervivientes y por los killers que lloran todos lloran es que cuando necesitaron al extra y bueno eso es verdad que les trae una putada clavaban cuatro atrás tío y el killer decía qué putada no le pasaba pero conforme va avanzando el tiempo tío van tocando van tocando y no a mejor sino a peor sabe este juego se ha convertido en eso en jugar pre más de rusheo esconderse y mucha skin de pago muchas mierdas y ya está y obsesionarse con reparar y el killer con obsesionarse en matarlos a todos a mí me importa una mierda matarlos a todos y me divertido en la partida sabes que se escapen lo que no me mola que empiece la partida y en tres cuatro minutos o cinco ya se ya estén todos los motores volados y he hecho un cuerpo y eso no es divertido y divertido colegas te digo el juego estaba desinstalado el juego estaba desinstalado cuánto ocupaba los putos juegos digo con la mierda la audaz de su puta madre pero sé que eran 40 gigas de juegos y yo no tengo del ese a full yo los del ese que tengo son los que me han regalado alguna vez y poco más y no conozco a la mayoría de quienes nuevos que han sacado usted ni de asocio ni idea y en verdad que me da igual no me da lo mismo el killer sea me da exactamente igual que veo que me toco un mapa que no me conozco y tal me doy unos unos paseos a ver si me me ubico un poco que veo que el killer no tiene ganas de jugar y tal me vuelve al pincho me vuelve a otra eso es lo que hago de superviviente tocar motores a mí los motores me dan alergia yo he reparado todos los motores que tenía que reparar que reparen otro yo paso si veo que un motor está empezado tiene un cuarto de motor dos cuartos de motor potas y me pongo al lado del compañero y reparo pero eso de nada más empezada la partida ya motor no tío yo voy a por el killer que me pillan un minuto bien que me pillan dos que me pillan tres bien persecuciones eso es lo que mola reparar motores no es divertido por lo menos para mí no es que hombre es que el objetivo de salir el objetivo salir para que vuelves a la hoguera y luego vuelve a entrar cuál es el objetivo es un bucle infinito tío nunca vas a escapar de aquí ya que no vas a escapar por lo menos diviértete que si puntos que si tomo que si skin anda de hambre pero claro que los propios desarrolladores creo que fomentan esa mierda sabe muchos streamer también fomentan esa mierda la gente los ve la gente se lo traga la gente lo copia y ya está y eso lo que hacen hay por fin tío una gasolinera hacía años que no vi este mapa y está súper cambiado pero súper mega cambiado colega muy 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 cambiado pero mucho uff para que ventana y palé casa de chapas está allí y palé tiene alquiler está tirado en el suelo para nosotros esta estructura es buena para lupea está buena de ventana así la casa de chapas es más grande no puesto una mesita aquí para que no puedas hacerle la pirula al killer de esconderte sabes porque antes la hacía en la movida te ponía aquí el tío no te veía es un tío con un palo que es el doctor qué coño es pero quién eres tío da la cara de una puta vez si estoy aquí no me ves qué esperas ya para venir a por mí estoy aquí fiera vente ya conmigo es un caballero con una espada qué coño es eso y se esconde sabes madre mía estoy aquí fenómeno botequera venía por mí y me lo dice y este aura qué mierda eres jugador un ratito conmigo o no venga va a jugar vete estoy aquí fiera qué coño es eso yo es la primera vez que veo a este tío no sé ni quién coño es ni lo que hace pero qué se supone que hace el nota este ¿quién es este tío? ¿caballero? ¿es del Elden Ring o algo o qué tío? no ni te molestes ni te molestes vení yo paso ¿me cura o me curo yo solo? de verdad ¿quién coño es este tío? ponen a la Jill el recién el de Bydell este juego se va a la mierda pero muy pronto exagerado te voy a poner killer tío no sé quién coño es ni lo que hace ni qué habilidad tiene ¿te quieres venir conmigo fiera? me da miedo tío saca como un zombi o alguna mierda y ya está hay poco más vale parte a ver si me da tiempo a llegar a casa de chapa creo que estaba por aquí no sé cuál es el poder del tío tira como una especie de Hadouken tío sale un caballero y te pega vale ese es muy bien la partida se está dando tranquila o sea le han reparado dos motores nada más y ha hecho dos cuerques a pie ¿sabes? ¿por qué? porque yo no estoy tocando motores un superviviente que no toca motores se nota mucho la diferencia tío parece a mí que tiene mierda para tardar más en curarme idiota puedo ver alguna movida no me acuerdo de los nombres ahora se me ha olvidado no me extraña que la peña se ponga bodiquines tío tardas un huevo en curarte ya está y a este lo ve dejas tocado repita vale la he tirado por allí está peta de palé está peta de palé es que saca la mierda esa tío y se clona o alguna movida mierda me ha bloqueado ahí me da hay dos tíos es que te pega dos veces te pega dos veces el pavo te vas a enluguear de verdad en serio campea y enluguea son dos tíos y si quien coño es el forcejeo lo han cambiado están escondándole a la barrita en vez de darle a a ID a ID madre del centro otro motor vale van a aguantar por los compis si no yo me iba de partida ya a mi me da igual termina por mi o que que tiene el fuego ese de mierda no tengo chungo tío estoy acostumbrado a darle a la E para el chungo y no tengo pero eso es un acólito el acólito sale y patrulla le saca como un acólito y pega patrulla te pega patrulla te trinca te pega y ya está ese es su poder saca una copia me puedes levantar claude estoy listo estoy listo estoy listo me puedes sacar levántame levántame claude sácala del gancho eso es sácala del gancho y cura 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 aquí entre los dos curamos full entre los dos curamos full sigue sigue aunque venga no te preocupes no hay miedo ahora cura aquí entre dos la curación es puta madre vale ya está a ver si podemos rescatar al compi bodyblock bodyblock bloquea bloquea el gancho bloquea bloquea hazle bodyblock en el gancho eso es bien falla bien se le escapa tanquea no le tires no le tires no le tires al palet no le tires al palet no le tires corre yo te tanqueo tú tranquilo tranquilo yo te pego a la tanqueada padre ah vale si estás en su radio de acción en su aura te persigue vale desaparece perfecto te curo vale ya he comprendido el poder del nota saca un acólito si te da el aura te persigue solo a ti bien ya he comprendido el poder del nota un poco mierda la verdad es un segundo cuergue hay que rescatar este año no es de palet pero llenito el aura el aura ese de mierda el aura ese de mierda si no nos da el tío no nos persigue desaparece perfecto hay que comprender el poder del pavo perfecto corre viene para acá no te preocupes yo pongo las tetas en el problema tranquilo vale ya estás curada venga ya estás para expirar no quiero tocar motores pero es que esto se está alargando ya demasiado bueno no estamos reparando ninguno ese ya creo que es parma voy a ir cuando la barrita llegue a la V en su nombre así lo dejo más o menos tocado va voy aguanta aguanta ahí aguanta que ya voy vale rescatan dime que te has puesto a curarlo bien vale curamos al entradado mierda pillado pero le ha tirado la sombra o sea le ha tirado su sombra no él él no ha sido lo tenía aquí creo ahora aquí está cuarto de motor el aura no llega primer cuelgue va bien va bien puede aguantar un poco vale te estoy viendo perfectamente donde está tenía un tótem de algo vete a saber de qué voy a sacar voy a sacar porque si las demás también están reparando venga para afuera cura cura bueno quiero reparar pero ese motor lo tengo crema tío ese motor lo tengo cremita tío vete aquí clodet repara aquí conmigo vete tú repara 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 no se entera tío vale ahora hay que intentar localizar un motor que no esté muy junto o sea como estén los tres juntos estamos jodidos pero si están separados bien hay que ir tocando poco a poco tocas uno y te bajas a otro tocas uno y te bajas a otro ya está esa es la táctica mierda ha lanzado el aura esa de mierda viene pa'ca mierda la tiro hay un botiquín tío tiene muerte de Franklin creo que le vas a el momento creo que sigue la está mementeando si tiene pinta la mementea yo estoy en tu puta cara reparando como no venga venga nos vemos a ver el tío saca la mierda esa y te pira te va a quedar custodiando ese motor pues me pongo con este no hay problema te ha pirado vale puertas abiertas desde ya y viene a sortar y a pirarse está está clodet no sé si tiene este el no vale puerta abierta no está clodet está con fed clodet ha llegado a la puerta de puta vale lo que no sé que no son estas mierda la pega fed donde coño está corre está clodet y fed min donde está clodet me tienes que ayudar tío vale va por allí jodido ¿no está fed min colega vale creo que se ha escapado me pega y se pira venga fed min vámonos corre ya está afuera se le escapó la fed listo ya acabó mi partida si se le ha escapado se le ha escapado bueno se ha dado bastante bien la partida hace una partida larga no se ha rusheado ¿sabes lo que te digo? ha estado bien ¿sabes? se ha marcado el pavo un un memento ya está bien fanny ahí chaser a rush ya está tío es verdad es una partida larga el tío no ha tuneleado no ha campeado no ha borrucheado ha estado muy bien nerfearon también autocuración por cuarta vez otra vez y ahora que la han metido tío ahora que la han hecho porque si ya de por si uno tardaba en curarse ahora cuánto tarda en curarte sin mierda sin llevar botiquinenina cuánto tarda una persona en curarse ahora cuánto se tarda 60 segundos en curarse cuánto tarda en curarse ahora permite curarte a ti mismo sin objetos curativos en 35% de la velocidad de curación normal sí pero cuánto un 35% 35 segundos 60 segundos te curas más lento pero cuánto es más lento cuántos segundos esto que es habilidades 1 2 y 3 como que habilidades 1 2 y 3 esto que es nuevo o para hacerte 3 build o sea me hago una build la segunda build la tercera build esto es build 1 build 2 y build 3 para que no tengas que estar todo el rato cambiando esto es después pasó a 40% antes creo 45 más rápido que si tío le han metido tantos cambios a esta mierda que yo no se ni puta idea de lo que le han hecho ya tío el juego me gustaba como estaba antes las cosas como son el juego a mi me gustaba como estaba antes ya está mira el único digamos cambio que me alegré fue que jodieran el strike porque el strike yo de killer estaba hasta los huevos tío de que me clavaran 4 strikes por partida tío era horrible no se podía jugar y encima de premades ¿sabes? era ageroso por lo demás el juego estaba bien quitaron palé porque antes había un mogollón de palé lo veo normal la sed de sangre la pusieron en el asesino para que corriera un poco más yo tampoco lo veo mal pero es que claro se queja un se queja los supervivientes es que no se que arreglan bueno no es que lo arreglen lo joden es que no se cuanto y lo joden todo el rato todo el rato está jodiendo el juego el tema y eso es por dos pues ya está lo divertido que es el juego tío pero claro y tanto los desarrolladores como digo y streamers muy 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 conocidos lo único que fomentan es eso o sea reparar esconderse premades llevar mierda botiquines llaves linterna toxicidad y bag y demás pues se te hace complicado jugar killer es complicado y yo no soy de llevar 40 millones de killer yo voy con trampero muy de vez en cuando hillbilly y ya está ¿sabes? se podría decir que soy main trampero de siempre y las trampas de la bruja ya no se pueden quemar con linterna no joda ya no la pueden quemar como madre mía eso estaba muy guay tío tú ibas con tu linterna le puteabas la trampa con la linterna tío en la trampa y sacaba al persona del gancho porque la bruja es uno de los killers más guarros que hay te cuelga en el gancho en el sótano te pone trampa en la entrada trampa en la escalera trampa arriba no podía jugar tampoco al killer de la campana ya no lo puedes ya no lo puedes quemar al killer madre mía joder yo que sé tío lo único que es que no sé por qué tocan las cosas si las cosas estaban bien como estaban tío no entiendo como estaba el juego antes estaba bien las primeras bueno las primeras versiones no la versión del 2018 2019 esa estaba bien a mi me gustaba pero estaba ahora madre mía de otros 20 en el feo fuerte a muchas pez puede alta es que no sé por qué coño lo tocan tío el Dead by Deadly por lo visto sigue siendo un juego incompleto no está completo sigue siendo un juego incompleto con bug fallo y un montón de mierda ya a ver si aquí me dejan jugar ¿no? porque yo me tengo que ver aquí el panorama porque yo no me acuerdo aquí del asunto de dónde poner trampa y sí y cosas de esas sí pero si me han cambiado los mapas no tengo ni puta idea de dónde poner las cosas a ver porque es que no me acuerdo ya dónde podría poner trampitas y tacacuá que me quieren rushear que me rusheen me da igual una trampa muy buena suele ser aquí aquí no se la no se la espera esta suele ser buena otra buena suele ser aquí no empiezan a lupear ya me he quedado ya me he quedado sin trampa la echapa ¿dónde coño está? vale allí no sé por qué pero creo que recoges la trampa ya me han reparado un motor madre mía porque es que empieza fuerte a ver el palet está aquí entonces tengo que ponerlo aquí ya está dos motores pero lo que te digo no quieren jugar tío solo quieren reparar y ya está dos motores ya tío he hecho ni un puto cuelgue no he visto a nadie es horrible pero no se dejan ver no se dejan ver vale he visto a uno entrar por ahí pero oye por fin he visto a uno vale hombre ha hecho lo que yo quería vuelve o no vuelve no pues nada me vas a obligar a quitar mi trampa tío aquí he visto a uno agachado míralo ahí está estaba cegando con la linterna desde a tomar por culo en serio ese amago a mí no me funciona sabes no eso como lo verás pero a mí ese amago no me funciona y yo lo respeto palet soy un killer tío yo no le tengo miedo a un cacho de madera vale el asistente de la linterna no está esto es bueno trampearlo a la izquierda a ver trampeamos aquí bien seguimos con otras cosas estoy parando aquí pásame mucha ropita del ataque a los titanes pero de salir por patas nada ¿no? muy bien hija así me gusta con tu botiquín eso tenemos sótano sí tenemos sótano a ver si llego tío la podemos liar a mí me encanta marcarme la del sótano sale bien en la en la hostia vale y como no nos suelta el motor perfecto la ventanita necesito recuperar trampas tío joder tres motores un cuelgue qué barbaridad apunto ya también tío pero a querer dejar de reparar ya coño no te reparar cojones qué barbaridad tío eso por darme con la linterna payaso locura tío qué linterna colega no 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 como no el tiempo prestado qué puta pesadilla tío qué locura creía que estaba aquí pues no 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 me asustan los palés sabes no da igual lo subo por aquí va a tener un poquito más de perspectiva sigue andando sigue andando no queréis ir por el otro lado y aquí lo que te va a dar es para la izquierda ¿qué pasa donde vas otra vez? ¿qué pasa donde vas otra vez? ¿por qué se quedan casquillados en la caja? tío venga vamos los matadores están demasiado lejos pregolad el sprint es que sí el sprint bueno uy ¿por qué no lo has dado? es la tuya no, no, no quiero esforzarte a que te vayas para el otro lado no tienen ni idea no tienen ni idea van sin tener ni idea coño se comen todas las trampas no tienen ni puta idea de jugar exagerado y no sueltan los matadores los matadores no los sueltan los matadores, colega los matadores, tío los matadores, colega no los sueltan ni vamos ni queriendo los hijos de puta no los sueltan los matadores los pavos uy y ya sé que vas con el tiempo apretado ya lo sé que vas con el tiempo apretado vale vale si he escuchado uno ahí vale nos cargamos a uno a ver si llegamos a la salida o sea que va a estar complicado no hace nada que le den ya no puedes hacer clic clic a nerfearos el linterno también ya no puedes hacer hombre es que lo del clic 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 era un poco para tocar los cojones básicamente el del clic 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 era para tocar los huevos alquile ya está lo habéis visto, ¿no? he puesto tres trampas ¿por qué se oye alguien por aquí? ¿qué hacéis aquí, criatura? anda, vete a tu casa con la puta agilidad y su puta madre anda, vete a tomar un poco por culo lo único que hacéis es esconderos, coño la partida se ha acabado la partida se ha acabado el juego está cada vez peor, tío yo pensaba que no iba a estar tan mal pero el juego está para desinstalarlo en 3-2-1, ¿sabes? está horrible el juego está horrible, tío pero horrible horriblemente mal horriblemente mal que lleva el chungo pero si el chungo ya no funciona el extrae oportunidades y extraoficial permite percibir auras se te revelan las auras de palés muros destruibles y sartos si te conoces el mapa esta habilidad es una gilipollez extraoficial le dice cuando te descuelen o escapes del gancho se activa 80 segundos esta habilidad de sus efectos se anularán si activas las puertas de salida extraoficial no se mostrará tu aura al asesino los gruñidos de dolor por heridas se reducen al 100 obtienes el efecto estado de resistencia ¿qué coño es esta mierda, tío? clarividencia percibir auras durante 10 segundos podrás ver la auras de los interruptores de las puertas generadores ganchos cofres y trampillas qué cantidad de chorradas qué cantidad de pegos es exagerado exagerado la cantidad de chorradas que sacan su el efecto que es el efecto haber g Battl